Gracias a la marcha de varias patas, Dragon Food ha salido rápidamente del dilema y ha seguido creando buenos resultados. Los datos muestran que desde 2019, las ventas de productos de salsa de soja de la firma Dragon han mantenido una tasa de crecimiento de más del 60%. Con más de 90 productos de nuevo desarrollo y 20 patentes. Revivir la salsa de soja Dragon Brand. Que más personas de Hunan sientan que Dragon Brand está cerca de ti. Wang Sengron dijo que seguirá promoviendo la transformación de Long Brand Food de una empresa de fabricación tradicional a una empresa de fabricación inteligente a través de la actualización tecnológica y la innovación. Y ayudará a cultivar la industria de las especias de Hunan de 100.000 millones. Publicado originalmente en Hunan Daily. 2 de junio de 2021. Página 08.